Saludos compitas, bienvenidos de nueva, cuenta con su compa Fran de Fútbol Puber, noticias de Chivas al día de hoy, lo que te tienes que enterar en torno al rebaño sagrado, y también compitas, Chivas Femenil, Tapatío, platicaremos en este video. ¿Qué les parece? Empezando por la junta clave, y es que se dice que el día de hoy habrá o hubo una junta muy clave en cuestión de el futuro de Cristian el Chicote Calderón y Alexis Vega. A Raúl Martínez, ¿por qué no se ha nombrado tanto a Raúl Martínez compas, en estos días? Y es que Raúl Martínez prácticamente sí se estará quedando en Chivas con un castigo, por supuesto, ayer nos lo comentaba el jefe Alex, ¿no? No tan fuerte la multa económica como la de Vega y Chicote, pero sí tiene repercusión lo que hizo Raúl Martínez, sigue separado del plantel, pero esto de que se vaya del club como tal ya directo cepillado, pues no, de momento, no. ¿Qué es lo que se va a ver? Pues desde un, perdón, regresar a entrenar e incluso ser elegibles para la jornada contra Puebla. Recuerden, ay cabrón, perdón, esta semana es fecha FIFA y pues solamente quedará esperar, por eso el título de video, semana clave, si serán reincorporados, traen baja de ritmo, a ver, ya la traía Alexis Vega, imagínense ahora esa baja de ritmo. Y yo sigo en mi postura como aficionado, como aficionado, yo no quiero volver a ver con la rojiblanca ni Alexis Vega, ni al Chicote Calderón, compas. El tema es que si la directiva lo decide, no sé si por mero negocio, para que no se devalúen aún más, si al Chicote por ahí lo acomoden, o de plano es, ya quédate aquí por el tema de la FIFA, ¿no? De que no puedes separar de golpe a los jugadores y demás, pues llevar la fiesta en paz, ¿no? Pero ya que regresen y con el primer equipo incluso y hasta sean convocados para un partido, no lo veo hasta sano para el mismo Guadalajara. Sí, veo que el vestidor los apoya, ¿no? Cuando el Chicote subió la historia, todos reposteando, tas, 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 Chicote, Chicote, sí, pero me refiero al aficionado. A Vega ya lo poteaban. El Chicote Calderón igual porque se metió con la afición en el Acron, ¿se acuerda? Y que no era la primera vez que el Chicote se metía con la afición en el Estadio Acron. Entonces, ¿cómo lo van a tomar, no? Yo entiendo, compas, el tema económico, el colocar mejor a Vega, el que no se devalúe aún más de lo que está devaluado y ya venía devaluándose por el tema de la rodilla, ¿no? Sí, pero como aficionado la mayoría, pensamos que ya no deberían de vestir la rojiblanca. La directiva tomará su decisión, los jugadores han mandado como mensajitos de perdón y que cambié, no lo sé, no lo sé porque si fuera la primera indisciplina todavía estuviera al tema de que, pues, al pide perdón a la afición porque la cagaste y punto, pero pues, ¿cuántas llevan? Ese es el tema, ¿no, compas? ¿Cuántas llevan eso de que hubo una oportunidad más? Ahora sí, y ahora sí me voy a aplicar, y ahora sí me pongo las pilas, y ahora, pues, ¿cuándo? Llevas años. Es que ya son años, compas, de que estos cabrones no se aplicaron. Así de fácil, así de sencillo. Mientras, pasamos un poco a platicar sobre Chivas Femenil, que el día de ayer, perdón, se plantó en la cancha de el Demesio Diez y enfrentó al Toluca Femenil, donde la la doctora Bolli y Turbide tuvo un doblete. Licha no anotó su gol cien, pero puso dos asistencias, la depredadora, el Guadalajara Femenil, lo ganó cuatro goles por dos, a su similar de el Toluca, el conjunto del Tano Spinelli, se mantiene en posiciones altas de tabla general, ya treinta unidades tiene el conjunto de Chivas Femenil, compas, imagínense, yo creo que como máximo Chivas aspira a eso, actualmente, imagínense, y ya Chivas, con varias jornadas por jugar, Femenil, ya los tiene. Tercer lugar de la tabla, claro que son candidatas a pelear una liguilla, a pelear un título sin dejar de pensar, ¿no?, lo que es las Amazonas de Tigres Femenil, el América Femenil, Rayadas, que son, junto con Chivas Femenil, los cuatro rivales a vencer en la Liga MX. Hay que agregar al Pachuca, por supuesto, también, pero, pues vamos a ver cómo le va a las chicas, el, lo bueno es que el conjunto del Tano, como que le empiezan a agarrar, ¿no?, ya la movida, todavía leo a gente de que no le gusta el sistema táctico a ratos, que se puede modificar de diferente manera, pero lo bueno es que siempre se puede trabajar y rectificando algunas cosas con triunfos, eso es lo mejor, trabajas más cómodo, más tranquilo, con mayor margen, entonces, bien por Chivas Femenil, que es costumbre, ¿no?, decir, bien por Chivas Femenil, porque ellas sí se comportan a la altura de lo que es el Club Deportivo Guadalajara, hay que ser honestos, desde que se fundó y de, y ha estado en estos años Chivas, ha estado ahí siempre, ¿no?, ha estado ahí, 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 y no es un equipo intermitente. Qué bueno, qué bueno por ellas, para pasar al Tapatío, que este si no lo está pasando también. Mañana Tapatío tiene un duelo importantísimo contra el conjunto de los Leones Negros, el Tapatío está en el lugar número diez de la tabla general, que si bien hablamos de que en la Femenil hay más de treinta puntos en adelante a partir del tercer lugar, y en el, que en la expansión, perdón, es muy diferente, Tapatío tiene catorce puntos, está en el lugar diez, y dirás, ¿qué abajo está? El primer lugar de la expansión tiene veinte puntos, con un juego pendiente, pero veinte puntos, está el Tapatío a una victoria y una rachita de triunfos, que ojalá sí sea, de meterse de nuevo en posiciones importantes de la tabla. El detalle es que, honestamente, ya sea en vivo o en repetición, he visto los juegos del Tapatío y el sistema del profe Ortega, no me gusta, en lo particular no me gusta, de inicio el Jerry no me, no me cuadraba, y cada semana fue diciendo, cállate, fútbol tuber, cállate Frank, mira, estamos cambiando, pum, pum, y le agarraron los jugadores, y sabemos en qué terminó esto, campeón y campeón de campeones, el Jerry llevó muy bien al equipo, hizo brillar a ciertos jugadores aún más, y con Rafa Ortega, no sé, siento que amontona, el equipo no se para bien, no hacen buenas transiciones, medio campo ataque, bueno, es mi percepción, compas, pero Rafa Ortega, en lo personal, en este torneo, no me ha gustado como director técnico de el conjunto del Tapatío. Gracias por ver este video, compitas, gracias por todo ese apoyo que nos dan, cuídense mucho, que estén muy bien, ahí estamos pendientes, ánimo.